Llega a la capital, trasladado vía helicóptero el exdiputado Carlos Guevara. Adelante, Dalí Hernández. Gracias, buenas tardes desde la Dirección de Fuerzas Especiales aquí en la capital. Hace unos minutos acaba de aterrizar el helicóptero de la Policía Nacional que a bordo de él venía el exdiputado Carlos Roberto Guevara, exdiputado suplente por el departamento de Copán. Es importante mencionar que ya no hay acceso a la prensa, sin embargo sí ha aterrizado esta aeronave y también han ingresado varios vehículos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Si estamos hablando de la DIPANCO, es el que está haciendo esta operación, es por eso que no tenemos acceso a los medios de comunicación, pero sí ya están ingresando los vehículos para luego ser trasladado a un lugar donde él tendrá que responder por lo que está siendo acusado porque recordemos que en horas de la mañana las autoridades hondureñas capturaron a los dos exdiputados. Estamos hablando de Sara Medina, quien era en su momento diputada por el departamento de Paraíso y también Carlos Roberto Guevara, suplente por el departamento de Copán, que son señalados como autores materiales de fraude en perjuicio de la administración pública. Lo que le puedo mencionar ya, esta aeronave, repito, ha llegado a la capital a bordo de la misma, venía este exdiputado desde el sector de Copán. Estaremos pendientes cuando los mismos salgan a bordo de vehículos y repito que serán trasladados, imaginamos a un juzgado para que responda por los delitos que se le acusa. Junto con mi compañero Archie, con ustedes a Estudios Principales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!